Bailar un poco Estar esta caliente es algo que to' la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente Sube la temperatura y cómo el cuerpo goza Estar esta caliente es algo que to' la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar esta caliente es algo que to' la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa La música, el ambiente, dime cómo se siente Sube la temperatura y cómo el cuerpo goza Estar esta caliente es algo que to' la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Es ahora!